¿Qué es esto? ¿Cómo se gana esta posición? A ver Una nueva posición interesante Ambos reyes están expuestos Si vinieran las negras ¿Buscarían dar un mate de una vez? No, porque está el alfil Pero Se ve una posición totalmente Riesgosa para ambos Juegan las piezas blancas ¿Qué hacer? Una, dos, tres, cuatro piezas Atacando Solamente dos piezas defendiendo Esto nos debe dar indicio De que si ocurre un sacrificio Y cambiamos piezas Dos piezas blancas por dos piezas negras Las blancas tendrán dos piezas más Para darles a que mate Entonces ¿Qué hacer? ¿Cómo rompemos la defensa? Y por cierto Que sea una variante forzada No sacrificar por sacrificar Sino una variante forzada Tal vez Ustedes pudieran pensar En una jugada como Dama c8 Rey h7 Pero en ese caso La dama regresará A esta casilla F5 Y el rey regresa a g8 Se está llegando A la misma posición Vamos a ver si encontramos Algo directo Forzado Forzado Acuérdense de esa palabra Algo que realmente Obligue a las negras A realizar jugadas Únicas Únicas ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo detectaron? Una manera de destruir la defensa Está basado En quitar Esta pieza Que defiende Correctamente De una vez La solución Creo que es Torre por alfil Porque estarás notando Que si el rey Captura la torre Entra la dama En g6 La única jugada Es rey h8 Y torre f8 Es jaque mate Porque es jaque de torre Y jaque de alfil Es doble jaque Será jaque mate Por lo tanto A torre por alfil La jugada única De las negras Que es forzada Será dama por alfil Y cuando eso ocurra Ahora si viene La hermosa jugada Boom Torre f8 Jaque Porque Las negras Tendrán la única jugada Dama por torre Y es allí Cuando ya estamos viendo Que la dama Finalmente Ingresa a la casilla G6 Dando jaque Y el rey No tiene casillas A donde mover La única jugada Legal es Dama g7 Y finalmente Dama por g7 Es jaque mate Como ven Todo es forzado Todo Está relacionado La entrega En g7 Así como el sacrificio En f8 Por lo tanto Boom De una vez Ejecutamos Esta bonita Combinación Esta jugada Torre f8 Entonces Se conoce Como desviación Desviamos a la dama De la casilla G7 Y ahora si Entramos en G6 El rey No tiene a donde ir Y damos un bonito mate Todo con jaque Todo forzado Que bonito Bien Siguiente Bien Que es esto Que es esto A ver Que logran detectar Ustedes En esta posición Miren Miren estos caballos En el centro Teniendo excelentes Saltos Que monstruos Estos caballos Miren el otro caballo También Vamos a colocarlo En azul Tantas flechas Tantas casillas Que atacan Los caballos Estamos viendo La dama En f7 Activa El alfil En c4 Activo Y una torre También Preparada En la columna D Como ganan Las blancas Esta posición A ver Hagan jugadas De fantasía Traten de destruir La defensa Cual será Esa jugada De fantasía Que hace Que las negras Tengan que Abandonar De una vez No es evidente La primera jugada De las blancas Porque si logras Detectar La primera jugada Tienes que saber Cual será La segunda jugada Y recuerden Busquen Variantes Forzadas Si no es Forzado Entonces Estos ejercicios Al menos Los primeros ejercicios Del manual De las combinaciones 2 Intenta Que tu mente Trate de buscar Variantes Forzadas Que obliguen A tu rival A realizar Jugadas Únicas El libro No lo escribe Como tal Sino que Los ejercicios A medida que vas Avanzando Te das cuenta De eso ¿Por qué? Porque yo ya resolví Estos ejercicios Hace tiempo Este libro Manual de las combinaciones 2 Yo no lo resolví Por completo Sino llegué Para ver No llegué A la mitad Del libro Pero estuve cerca De resolver Los ejercicios Por la mitad Pero no lo hice En video Simplemente Los resolví Porque quise Pero ahora Si lo estoy resolviendo En video Y compartiendo Con ustedes Por lo tanto Me acuerdo De los ejercicios Porque cada ejercicio Te enseña un patrón Y por supuesto El patrón Que ya estoy detectando Aquí Se me hace sencillo De realizar Entonces Mate con caballo C6 Bueno Te refieres Con esta jugada Caballo F6 Bueno La solución Va con esta Brillante jugada Boom Un hermoso Sacrificio De damas Voy a colocar La posesión Desde el principio Porque ustedes Se preguntarán Wow ¿Por qué sacrificar La dama De una vez En G8? La estamos Regalando En esa casilla Las negras Pueden capturar La dama Con torre Pero eso sería Un grave error Porque el rey Ya no tiene casillas A donde ir Damos un hermoso Mate de la cost Con caballo F7 Por lo tanto A dama G8 Es forzado Que las negras Capturen Con el rey Y esto se conoce Como atracción O sea Estamos viendo Que con un tema De atracción Exponemos al rey A una diagonal Donde el alfil Lo está mirando En rayos X Y cuando eso Ocurre Pues simplemente Hay que mover El caballo En una casilla Especial Con un jaque O sea Que el caballo Mueve Y damos un jaque Pero recuerden Que ese jaque Puede ser neutralizado Con alfil Por alfil Así que A dama G8 Y rey Por dama Las blancas Tienen que dar El jaque En esta casilla E7 Porque de esta manera Será un doble jaque Jaque de caballo Jaque de alfil Y el rey Tendrá que mover Visualicen Dama G8 Rey por dama Caballo E7 Jaque Doble jaque Así que las negras Tienen que mover El rey Pero aquí casilla Porque si regresa A la esquina Viene Viene caballo F7 Jaque mate Porque El rey No puede regresar A G8 El caballo Aquí en E7 Lo evita Y ya está Caballo F7 Ya ataca La casilla Donde está el rey Por ese motivo A dama G8 Rey por dama Y caballo E7 El rey Tendrá Que ubicarse De manera forzada En la casilla F8 Y cuando eso ocurra Como ganan las blancas Y estamos notando Que alrededor del rey Estas casillas Ya las ataca El alfil Solamente hace falta Atacar estas dos casillas F8 Y E6 Y es allí Donde el caballo Cualquiera de los dos Puede ser este O puede ser este Salta a la casilla G6 Con jaque Y luego de peón Por caballo El otro caballo Captura el peón Y será jaque mate Por ese motivo Lo realizamos Boom Hermoso sacrificio Caballo F6 No Caballo F6 No Porque cuando El rey Vaya a la casilla F8 De repente Si doy un jaque Con este otro caballo El rey Todavía tiene escape Y se salva Tiene que ser caballo Aquí En E7 Ya sabemos Que el rey No podía ir A esta esquina Porque dábamos El mate Así que Aquí tenemos Dos opciones Para ganar Caballo aquí Ah la arte Comenta caballo H7 Aquí O sea Caballo F6 Rey F8 Caballo H7 Pero fíjate Que el rey Todavía escapa No es No es Jaque mate No es Jaque mate Ah pero claro Tienes Tienes torre por caballo ¿Verdad? Creo que te refieres A eso Te refieres Me imagino Que te refieres A esa variante ¿No? O caballo F6 Vale Bonita la idea Una Dos Tres Ah hermosa 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 idea Y también Da jaque mate Que bonito Caballo F6 Rey F8 Caballo por H7 Única jugada Rey aquí Y caballo C6 Así es El rey no puede ir a esta casilla No puede ir aquí por la torre No puede ir aquí por el alfil Aquí no puede ir por el caballo Aquí no puede ir por el caballo Y aquí por el alfil Muy bien la arte Hermosa variante O sea que tanto caballo F6 Como caballo F7 Ambas funcionan Muy bien Que bueno Que buena Buena observación La artechese Excelente Ahora El sistema Aquí tiene configurado La idea De caballo F7 Dos Tres Y de hecho En ambas variantes La que tu comentas Y la que voy a realizar Tardan lo mismo Así que son correctas El sistema Tiene aquí La solución Caballo F7 Dar este doble jaque Porque no es común Ver este hermoso mate También con Con solamente un caballo Y un alfil Fíjense Aquí se puede dar mate Colocando este caballo En G6 O este otro Da igual Porque el rey No tiene a donde mover La única jugada Legal es capturar De peón Y el otro caballo Saltará a G6 Dando jaque mate Así que veamos Cual solución Tiene el sistema Voy a colocar Este caballo Ok Aunque el sistema Diga error Eso no significa Que sea un error Es correcta Sino que el sistema Solamente tiene configurado Esta casilla Como solución Este caballo Ok A peón por Y ahora si caballo por peón Es jaque mate Muy bien Me ha gustado mucho Tu variante Es bien bonita A mi por lo general Me gustan Los jaque mates Donde participan Todas las piezas Y ver esta pieza Participando Ver un caballo Aquí en C6 Participando Y ver el otro caballo Participando Y por supuesto El alfil Es un mate bien bonito porque eso exhibe el trabajo en equipo de las piezas Muy bien Muy bien, siguiente